¡Ajú! Yo quisiera detener el tiempo Yo quisiera que pare el reloj Yo no quiero perder ni un segundo Cuando estamos juntitos los dos Para poder sentir ¡Ajú! Tus besos que son de fuego ¡Ajú! Tus ojos como luceros Ayza, tú me tienes hechizado Yo siento que si tú te vas me muero ¡Ajito! ¡Ajú! 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 Yo quisiera detener el tiempo Yo quisiera que pare el reloj Yo no quiero perder ni un segundo Cuando estamos juntitos los dos Para poder sentir ¡Ajú! 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 Tus ojos como luceros ¡Ajú! 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 Yo siento que si tú te vas me muero Grupo Tu ¡Tú! ¡Tú! ¡Pura sabrosura! ¡Eh! ¡Carlitos! Música